Tijera, vapero, tijera Tijera, vapero, tijera Tijera, vapero, tijera Todo va a punto de mierda Nico Luis Cristian Nau Mati Joaquín Imanu Vale, vamos Vamos a ver Dale Nico, con todo te quiero, loco Vamos, vamos Eh, 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 la plata la tenemos nosotros Sí ¿Qué juega para nosotros, boludo? Sacamos nosotros, dale ¿Y esta roja? Esa me gusta para mí ¿Y tú? Gracias Volvería a tener un collar Ay, chicas Qué vergüenza cuando Gutiérrez le sacó la carta a Rocío Ay, sí, sí Por Dios, es un hecho Es un horror Horrible Yo no volvería nunca más al colegio después de eso Ay, no les conté Creo que me voy a ir a estudiar Derecho a Buenos Aires cuando terminemos Pero no ibas a hacer el magisterio en el Manolo del Grano Sí, pero lo estuve pensando bien Y me gusta más Derecho No, chicas No, por favor No, 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 por favor Quédate acá No, no, no No, 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 por favor No la dejes sola No, chicas Eh, vamos a la panadería un segundo Saúl Hay galletitas, eh Sí, pero Mora tiene antojos de facturas Ustedes sigan Bueno Son unas taradas No sé qué les pasa Grano Usted no es novio Sí, ya sé Y somos amigos Igual no sé por qué lo decís Por nada Olvídate Sí Eh Bueno, vayamos hablando ¿Parece? Nada, vale Quédate tranquilo ¿Qué onda, Miranda? Dale, hablamos Chau Mira, Carlos Sí ¿Qué, Carlos? Carlos Mi amigo de Buenos Aires El gordo El que te hacía magia con las monedas ¿Te acordás que te hacía magia con las monedas? ¿No? Era muy chiquito Sí, era chiquito Ah, el que estuvo preso ¿Tú qué? ¿Qué pasa? Que nadie iba a hacer eso ¿Qué culpa tengo yo de que haya estado preso? ¿Te acordás, Loren, que tenía un hijo de tu edad, más o menos? ¿Te acordás? Sí Bueno, existe la posibilidad de que su hijo venga a pasar un tiempito acá Acá Sí, acá con nosotros O sea, de visita Sí ¿De visita o no? No, de visitas no Bueno, hasta que se acomoden las cosas un poco Sí, pero ¿sabés lo que puede llegar a demorar eso? ¿Pero qué pasó? No, no, no se sabe bien qué pasó Me llamó durante el día un par de veces Tuvieron un problema ¿Te dijo cuándo fue el accidente, por lo menos? Ayer o hoy en la mañana ¿Qué accidente? ¿Nos pueden contar un poquito? Es que no sabemos mucho Es un amigo que nos pidió un favor Y bueno, estamos ahí pidiendo de ayudarlo Sí No, y a mí, ojo, me encantaría ayudarlo, de verdad Pero no sé, de esta manera me parece Bueno, ya te dije lo que pienso Bueno, lo llamo y le digo que no Chacarera de los sueños Siempre esperamos Dulce como el mistol Con vuelo raudo Chacarera de los sueños La noche canta Como un pájaro perdido Entre las ramas ¡Eso! Hola Hola Disculpame Yo soy Caíto Caíto El hijo de Carlos Amigo de tu viejo Ah, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno ¿Querés pasar? Bueno, dale Permiso ¿Y cómo anda tu viejo? Más o menos El hijo de su señora tuvo un accidente y está en el hospital ¿Qué le pasó? ¿Está muy mal? Creo que se va a morir Perdón ¿Qué le pasó? Nos pegamos un palo con la moto Eh, hola Caíto Qué grande que estás ¿Cómo te va? Qué lindo Estás enorme Bienvenido Igual al padre, ¿viste? Estás igual Increíble ¿Cuándo llegaste? Hace un par de horas No, no pensábamos que era... ¿No? Que no te esperábamos Es una sorpresa, la verdad Este es el cuarto de Lucas Mirá, yo creo que acá vas a estar bien Las alturas Si querrás guardar tus cositas, supongo A lo mejor Está todo lleno Luque, vos le vaciás un cajón Te haré bueno que no... Que no esté nunca solo Que... Que la casa no esté sola Que estés... Que estés atento No sé, como sustil, ¿no? Tampoco que se sienta vigilado, digo, pero... Que no se sienta vigilado Pero que lo vigiles ¿Eso crees? No, no, no dije que lo vigiles Bueno, sí, un poco, no sé Lo normal ¿Cómo te vayas laburando acá? Bien Bueno Mandamos un toque ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Bien, vos Bien, bien ¿Acá andamos? Que no hay en la camisa sacadito Que no hay en la camisa sacadito Que no hay en la camisa sacadito ¡Ey! 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 ¡Falta! ¡Jueve! ¡Jueve! ¡Ey! 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 ¡No vale! Gracias a todos Tomas a ver Che, ¿qué dijimos de los teléfonos en la mesa? Estaba viendo el nuevo celo de Loren Ah, ¿te lo compraste finalmente? Sí Qué linda, debe estar buenísimo con lo que sale Se lo compró con sus ahorros igual, ¿eh? Pasame ¿Cómo te fue hoy? Bien, muy bien, nos recibió la directora Estuvimos conversando Le dejamos una nota Ponete una servilleta, mi amor No, no, me da vergüenza, hay gente ¿Qué tienes? Cuando te pones la servilleta te sacás la camisa ¿Y qué decía la nota? Ay, no sabés lo que fue ponernos de acuerdo entre todas Un lío tremendo Algunos decían que había que llamar a la madre Para que se hiciera cargo económicamente Otra decía que había que pedir Un exhaustivo informe Del gabinete psicopedagógico Otros querían que intervenga el ministerio Imaginate, el nivel delirio Acá viene Las mames Sí, totalmente Yo estoy en la cooperadora del cole de Lolo Y ahora estamos con un tema tremendo Uno que se mandó Un chico que se mandó una grave ¿Y qué decían al final? Y al final votamos todos para que lo expulsen Para tanto Un bajón Es compañero tuyo, ¿no? ¿Cómo se llama? Ramiro ¿Y qué tal es? Sí, es medio quilombero Pero no es malpide No, no es malpide, eso es cierto Para mí hay maneras menos drásticas de hacerlo entender Tiene que escarmentar, ¿no? De alguna manera La verdad es que se mandó una grave Rompió el patrimonio de la escuela El patrimonio Tampoco para tanto Rompió un vidrio nomás Bueno, eso es patrimonio Además, de verdad entró a la noche en la escuela ¿Ustedes sabían que entró de noche Con una botella de alcohol y una cajita de fósforos? ¿Vos no sabías? Ay, sí La maldición del tuco No, me cayó un raviola en el pantalón Qué buchón que es eso La maldición del tuco ¿Vas a salir? Voy a dar una vuelta ¿Querés venir? Y ya es medio tarde para salir Es una vueltita, ¿no? Un rato vengo No, bueno Manca que me cambio y voy, ¿sale? Vale ¿Quién? Tenemos que ir en un ratito, ¿sí? Anda yendo, si querés Te espero Mirá por atrás Así, mirá Se te ayuda Gracias De nada L trainings Tauta ¡Montá No, 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 no Si. ¡Montá Cuению Me cayó Si, levá Ya se.' Ey, nos tenemos que ir Ya nos vamos ¿Qué hace? Deja el palo, nos tenemos que ir ¿Qué hace? Nos tenemos que ir, Cayo Nos vamos ¿Qué? 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 Bueno, bueno No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo que se nos está diciendo es, bueno, así deberíamos comportarnos, así debería ser la vida, ¿sí? La clásica va a decir que la verdad es exterior al arte, pero que esta verdad es inocente. Lorenzo, ¿le traes una almohada? No, perdón. Ok. Entonces crea un sujeto. Lu, anda a buscar a Caíto que ya está la comida. Yo fui. Bueno, anda otra vez, vamos, 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 vamos. Qué barro que hicieron anoche, ¿eh? ¿Qué hicieron? Salimos a dar una vuelta. Ah, mira. ¿De qué hora volvieron? Muy tarde. Buen día. Buen día. ¿Y a dónde fueron? Nada, salimos a dar una vuelta acá nomás. ¿Con el permiso de quién? Vamos a hablar después, Lolo. Caíto, te quiero decir esto, mirá, vos estás llegando, a lo mejor no sabés cómo funciona esta casa, a lo mejor en tu casa es diferente, pero quisiera que vos sepas esto. En esta casa, para salir a la noche, se pide permiso. Sí, ma, igual fue mala mía, perdón. Y en la semana, generalmente, a la noche no se sale porque al día siguiente hay que estudiar o trabajar, ¿sí? Y alcohol, nunca. ¿Está claro? Sí, ma, ya está entendido. Estoy hablando con Caíto. ¿Está claro, Caíto? Sí. Genial, entonces. ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Pasache? Permiso. ¿Qué onda estos libros? ¿Qué tienen? ¿Son tuyos? Sí, ¿querés alguno? Che, mirá lo que encontró mi vieja. Mirá. No. Mirá los rulos que tenía, boludo. ¿Y vos, flequillo? Terrible. Che. Anoche te pusiste re loco. Y ojo, no te estoy cagando a pedos. Ya está, ya pasó. O sea, no te voy a decir que no me pegué un recagazo. Pero a la vez nosotros tenemos un par de meses de convivencia por adelante, ¿viste? Así que, si querés charlar de tus cosas con alguien, lo de tu hermano. No, mi hermano. Bueno, del hijo de... O capaz de otras cosas, ¿viste? No sé, también podés charlar con mis viejos. Capaz te cayeron un poco estrictos. Pero son bastante buena onda. O se puede buscar algún psicólogo. Yo no estoy loco. No hace falta estar loco para ir al psicólogo. Yo creo que algún día voy a ir también. Nada. Lo que te quiero decir es que... No está bueno quedarse con las cosas adentro. Que está bueno hablarlas. ¿Está bien? Bueno. Genial. ¿Qué le te ayuda? No. No, estoy bien. Ya está. No. Era un espectáculo ver jugar a tu papá. Sabés que nosotros éramos muy amigos, muy compañeros, con pinches así, ¿viste? Teníamos historias parecidas de vida. Permiso. Qué grande. Qué grande. Qué grande, Carlitos. Llevo a jugar en primera. Grande. Bueno, fuimos papás al mismo tiempo, ¿no? ¿Vos naciste de que le llevás un año a Lorenzo? ¿Qué? ¿Qué? Que le llevás un año a Lorenzo? Bueno, después vino lo que vos ya sabés Vení, vení, acompáñame Seguimos charlando, vení ¿Querés uno? ¿Querés uno? ¿Querés uno? Gracias. 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 ¿Quieres tomar algo? No, gracias. ¿Seguro? No, no te preocupes. ¿Y estabas ocupada? No, no, iba a llamar a las chicas a ver en qué andaban ¿La llamo? Sí, todo bien ¿A qué hora vuelven tus viejos? A la noche recién vuelven ¿Te querés sentar acá? ¿Te querés sentar acá? ¿Te querés sentar acá? ¿Te querés sentar acá? Dale, perfecto Bueno, chao 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 ¿Qué pasó? Hola, quería saber cómo estabas. Recién nos vimos. Sí, ya sé, pero es que te estén un poquito. Qué loca. Y aparte, tenía ganas de contarte algo. Creo que lo voy a dejar a Matías. ¿Le escribiste otra vez? ¿Lo llamaste? Sí, sí, lo llamé varias veces. Y me dice que está fuera del área de cobertura. Por ahí se le rompió la bici. O por ahí tuvo un accidente. No sé, con un camión. Lucas. Que lo chocó de frente. Lo pisó con todas las ruedas. Basta. El piso quedó todo manchado de sangre. Bordó. ¡Lucas! ¡Que basta! ¿Ustedes le dieron plata como para que se mueva? No. Ni siquiera para que se compre una gaseosa si tiene sed. No. No necesita plata. Si quiere algo nos pide a nosotros y lo compramos. No entiendo. Nos pareció que estaba bien así. No sé, la primera noche se emborrachó muy feo. ¿Nunca te emborrachaste vos? ¿Qué tiene que ver? Yo no soy caíto. Y además no lo conozco tanto. ¿Qué sé yo? ¿Fue un hecho aislado? No sabemos. A lo mejor sí. A lo mejor no. Confía en nosotros. Nada. Llamé a la comisaría pero dijeron que hay que esperar 24 horas para hacer la denuncia. ¿Y al hospital? Sí, llamé, pero no. ¿Tendrá crédito en su celular él? No sé. Si vamos a la caminera a lo mejor lo vieron pasar. Vamos. Yo voy con ustedes. No. No, no, no. Es re tarde, mi amor. Vos andá a dormir que mañana tenés correo. Dale. Acóstate. Lolo, ¿vos te quedás? Por favor, si llega a aparecer, avísame. Dale, ¿nos llamás? Sí. Hola. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Sí. Es el lado de la mañana. Agarré por el costado de la ruta y le empecé a pegar todo derecho. Subida, bajada, no sé. Está re bueno por acá, pero no tengo idea de dónde terminé. Te estaban buscando. ¿Fueron a la comisaría? A la comisaría. Al hospital. Al final. Se preocupan demasiado. Todo bien, pero están todo el día pendientes a lo que hago, a lo que dejo de hacer. No estoy acostumbrado. Me imagino que tu viejo también se preocuparía. ¿O no? ¡Caíto! ¡Ay, Caíto! ¡Estás bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto de mierda, por favor! ¿Qué te pasó? ¿Dónde estabas? Andando en bici. ¿Cómo andando en bici? ¿A esta hora andando en bici? No me di cuenta. ¿No te diste cuenta? ¿Se hizo de noche y no te diste cuenta? Me dijo que llevó hasta la toma de agua. Y se ve que agarró mal porque terminó en perales. Se perdió. ¿Es cierto eso? Sí. Bueno, qué suerte que encontraste el camino de vuelta entonces, ¿no? Sí. ¿Estás durmiendo? ¿Qué pasó? Nada. No voy a dormir. ¿O crees en Dios? Sí. Yo creo. No sé si como el resto de las personas. Bueno, yo tampoco. ¿Por? Intuyo que existe un Dios. Pero desconfío de las religiones. Claro. ¿Vos sabés algo del hijo de la esposa de mi papá? Lo que vos me contaste. Que tuvo un accidente. Claro. Pero en realidad fue una pelea. ¿Con quién? Entre nosotros dos. ¿Por qué? Me quería echarle a la casa. ¿Por qué te querían echar? Porque no pagué el alquiler. ¿Te robaste la plata del alquiler? No. ¿Viste, Graciela? La esposa de mi papá. Me tiene bronca. Siempre me tuvo. Siempre se queja de que no estudio y que no trabajo. Y un día me vino con que si quería vivir en la casa, iba a tener que aportar. Iba a tener que pagar un alquiler por la habitación que encima comparto con el hijo de ella. Es un año más chico que yo. Pero mido 1,90 y hace kickboxing. Me recabó a piña. Así que a darle un fierro que había en el fondo, yo se lo partí en la cabeza. ¿Estás jodiendo? Que agradezco que no le metí tres tiros con una pistola que tengo. Me lo entuve. Me dijiste que no era bueno quedarse con las cosas adentro. Ese es el primero que se lo cuento. No, está bien. Me agarraste de sorpresa nomás. La esposa de mi papá me hizo una denuncia. Por eso estoy acá también. No te preocupes. Que no le voy a decir a nadie. Ya sé. Gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, no mucho, la verdad. A mí lo de anoche me parece un montón. Un montón. ¿Se perdió? Bueno, ponele que se perdió. Ponele que asumimos que se perdió y que pasamos una noche horrible. Sí. Un garrón. Ahora está afuera en bicicleta y yo estoy con el corazón en la boca. Lo que mamá quiere decir es que no es que piensa que Caíto es un mal pibe o una mala persona, ¿no? No. Pero no nos podemos hacer cargo de él, de ser responsables. A mí me cuesta dormir con Caíto. Se la pasa despierto. Bueno, pero de vuelta a la casa no lo pueden mandar. Ay, Lolo. ¿En serio? ¿Qué vamos a hacer? A ver, decime. ¿Lo vas a cuidar vos? ¿Vos te vas a hacer cargo de él? De noche podés dormir acá y... Al siguiente. Este día capaz lo podemos poner acá. Así no cubre el paso, ¿no? Está bien. ¿Querés dejar el bolso en el placar? Nada. Muchas veces me sentí muy lejos. Muchas veces me encontré cayendo. Varias veces me escapé. Y te busqué. Te busqué. Muchas veces me salí del cielo. Muchas veces me agarré del viento. Varias veces me escapé. Y te encontré. Y te encontré en lo profundo de mis días. Y te encontré en cada momento de mi vida. Dale, boludo. Dale, boludo. Dale, boludo. Dale, boludo. ¡Ey! ¡Dale, levantate! ¿No querías trabajar a dormir? ¡Dale, boludo! ¡Dale, levantate! Te voy a cagar a trompada, boludo, bata. ¡Salí, salí! No, no, ya es tarde. Nosotros tenemos que ir. Abrí la boca. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, boludo! ¿Es tu mamá? Sí. Nunca me comentaste de tu mamá. ¿Está viva? Más o menos. ¿Cómo es eso? Se la pasa durmiendo todo el tiempo. Está muy medicada porque tiene problemas de depresión. Y vive con mis abuelos porque no puede vivir sola. Nos juega, vamos a enterarnos igual. Es peligroso. ¿Qué nos va a pasar? Se hace profundo muy de repente y abajo hay corrientes fuertes. Ya se murieron tres turistas de hipotermia acá. ¿Qué es hipotermia? Cuando el cuerpo pierde calor de forma repentina y no alcanza a compensarlo. Te desmayas y te ahogas en menos de un minuto. Bueno, yo me voy a meter igual. Vos no te metas si no querés. ¿Caito? ¿Te puedo pedir un favor? ¿Caito? ¿Te puedo pedir solo un favor? No, porque no es un favor. Tenés razón. No es asunto mío. Chau. 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 ¡Pan acá! ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, Mario. ¿Todo bien? Vení, pasá, siga arreglando. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Perfecto. ¿Querés contarlo vos? Está bien. Bueno, acá ponemos el mes y acá ponemos el importe. Esto es para vos. Esto queda para vos. Es por un control de lo que vas ahorrando. Ponemos octubre. Ok. Bueno. Ya está. ¿Estás contento? Kaito, esa plata es tuya. Es para vos. ¿Sí? Te la ganaste trabajando. Tenés que sentirte orgulloso de eso. Bueno, creo que tu papá también, cuando sepas todo lo que ahorraste, se va a sentir orgulloso. Eso no me va a maquiar. A comprar cefalopas. Eso era antes. No, ahora ya no. No. No, no, no. Tampoco te creas esa imagen de recuperado que le vende a todo el mundo. No es ningún santo. ¿Qué canciones sabes? Sabés ninguna. Voy a intentar sacarlas. ¿Cómo ninguna? Yo estudio guitarra clásica. Todo lo que toco lo leo de partituras. Qué chabón que sos. ¿Qué gracia tiene aprender a tocar la guitarra si no sabes ninguna canción? Guitarra clásica es la mejor manera de estudiar música. Después podés sacar la canción que se te ocurra. Pero no sabes ninguna. ¿Qué? 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 ¿Lo leíste todo? Qué obsesión con esos libros, ¿eh? Sos re nervoso, boludo. ¿Te puedo contar un secreto? Sí. Pero prometeme que no se lo vas a contar a nadie. ¿Qué pasó? Hoy es mi cumpleaños. Boludo, me hiciste asustar. Feliz cumpleaños, che. No, despacio, boludo. ¿Por qué no lo dijiste antes? Vamos a festejar. No, pará, boludo. No le cuentes a nadie. ¿Por qué? Porque me voy a sentir re incómodo. Aparte tampoco es tan importante. Boludo. Sabés lo que hoy festejamos. No tengo ropa, boludo. No te preocupes por eso. Elegíte una cabeza. Dale, elegíte una. ¿Qué? Lo hay que no te preocupes por eso. ¿Puedo? 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 Sí. Gracias. De nada. Vamos allá. Espera. Negociemos. ¿Cómo negociamos? Y ya me dijiste que sí. Sí, pero mira, escuchá esto. Si ustedes vuelven esta noche, este verano te dejo irte a la casa de los abuelos un mes entero. No. Ya está, mamá. Ya está. Tranquilízate. No va a pasar nada. Es una noche. No va a pasar nada. Si pasa, no sé, nos llaman, vamos, es cerca. No, no, no. Sí. Pero tranquila. No, no me quedo tranquila, justamente, no. No me quedo tranquila. Vos sos justo en un mundo injusto. Lo que más busco sos todo junto y separado de vos. Yo no quiero seguir. Eso mismo, sin maquillaje, sin caretaje, sos el paisaje. Ese instante de sol que basta para mí. Y aún despierto, si no te encuentro, busco refugio cerca del cielo. Parece fácil, es un principio al fin. Sos el paraje, sos el paraje, mi aterrizaje, sos un anclaje, mi comandante. Sos ese mundo mejor donde quiero vivir. Para soltar hay que tener, para seguir hay que caer. Nos quedamos un día más. Yo tengo que estudiar y ustedes tienen que trabajar, boludo. Aparte, no tenemos tanta comida. ¿Qué le importa la comida, boludo? Nada más, mirá. Mirá lo que trae. ¿Sabes lo que es, no? Sí, obvio. No nací ayer. Pero, ¿fumaste en una vez? No. Pero no me interesan esas cosas. Joya. Más para mí, entonces. ¿Viste que vos una vez me dijiste que en algún momento querés ir al psicólogo? Sí. ¿Qué pasa? ¿Para qué? O sea, ¿qué problema tenés? No sé si tengo un problema en particular. Pero, creo que hay cosas que podría mejorar. ¿Cómo qué? No sé. Sí, es algo específico. Pero, como que hay cosas que no me terminan de cerrar. Pero decime alguna. A ver. A veces, siento que, aún rodeado de tanta gente, me siento un poco solo. Qué maricón. Y vos qué comprensivo, boludo. Perdón. Es que pensé que me ibas a decir algo más fuerte. Ese es que, aún no me quedo. Su appealing. Peque. 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 Mirá que sos, ¿eh? ¿Qué? Mirá que sos. No pasa nada. Está más fría que la mierda, eso sí. ¿Sabés nadar? ¿Qué? ¿Sabés nadar? No. Dale, salí. ¿Qué pasó? Un calambre, pero allá está. Dale, salí. ¿Qué pasa? La puta que te remí, parió. ¡Gaíto! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, tarado? ¡Era una joda! ¡Era una joda, boludo! ¡Eres un tarado, chabón! ¿Te enojaste? Dale boludo, era una joda ¿Cómo te vas a meter con ropa al agua? Está aguantando la respiración nada más Vamos a hacer un fueguito, así nos calentamos Está prohibido hacer fuego acá Está bueno romper una regla de vez en cuando Nos vamos a casa Tampoco para tanto Agarra tus cosas que nos vamos ¿Por qué? No, es que me estoy cagando de frío Me quiero dar una ducha Bueno, andate vos si querés Yo me quedo La carpa es mía y me la pienso llevar Ay, la carpa es mía Maricón ¿Qué haces? Dámelo Dale, dámelo Si nos quedamos te lo doy Quedémonos ¡No! ¡Te falla la cabeza, pelotudo! No es mío, es de la biblioteca ¡Sos un pelotudo! ¡Sos un pelotudú! ¡Hacía! No es mío, es de la mozzarella ¿Cuánto te salió el celular? Yo te lo compro Tengo un montón de plata ahorrada Tienes fuerza hijo de puta Perdón Tampoco es para tanto Tuviste un arranque Cosas que pasan Pero no está bien dejarse llevar por los impulsos No está bien partirle la cabeza a alguien un fierrazo Perdón No me estaba queriendo justificar Yo tampoco te estaba acusando de nada Por ahora A ver Déjamelo Hola pa Sí, le estamos pasando re bien De hecho estábamos pensando De quedarnos una noche más Oh, qué chabón, boludo A ver Una más Si no, sacale la puntita esa Está huevada, boludo Pero ahí va a tirar mejor Che A mí no me pegó Boludo No sabés ¿Dónde vas? A pintura Vení a... ¿Qué haces? Sí, frío Sí Gracias. Che, cerran los ojos. Dale, cerran. Me quedo, loco. ¿Esa remera? Ah, de Kaito. Tiene tres remeras, pobre caíte. ¿Vos se las usás? ¿Qué tiene que ver? Lo usa las mías también. ¿En qué no habla? Chao. ¿Todo bien, Kaito? Sí. Bueno. Son zapallitos rellenos, caseros, lo hice yo. Me acuerdo lo que fue hacerle comer verduras a Lucas, ¿te acordás? Sí. Una batalla campal, pobrecitos. Ahora que me acuerdo, una vez a los seis años me hiciste quedar sola hasta las doce de la noche, sentado, comiendo una porción de tortillas de acele. Encima fría, peor. Encima fría, peor. ¿Y? Y como que comí un par de bocados y negociamos. Bueno, pero ahora te gustan las verduras. No, no, no. Bueno, pero ahora te gustan las verduras. ¿Estás bien? Sí. Estoy. Espera. Te ayuda. Lo siento. Toma. 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 ¿No querés que llamemos un médico? No, eso se me va a pasar. Las pastillas que tenes en el bolso, ¿no querés tomarte una? Ahora voy a buscar agua. No, 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 no. Si no más. Ya está. ¿Qué es el polmón en el sol porque si no es...? Si no respira acá. Es así. Buen día. Buen día. ¿Cómo está corazón? Carita. Bien. ¿Y Caíto? No, no se siente muy bien. No... Me parece que no tiene que ir al trabajo hoy. Deberíamos dejarlo descansar un poco para mí. Porque no... ¿Cómo que no irá a trabajar? No, es que no se siente bien. A ver. No. No, pero en serio no se siente bien. Tranquilo, voy a ver cómo está. Caíto. Ey. Che, Caíto, despertate, dale. Hay que trabajar, dale. Vamos, ey. Ey. Caíto. ¿Estás borracho? Toma una pastilla. ¿Cómo una pastilla? ¿Qué pastilla? ¿Qué? Ay, Lorenzo, ¿cómo no nos avisaste nada? Estaba muy excitado. ¿Y por qué no me despertaste a mí, a nosotros? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Habrá que llevarlo al hospital? No, no. Igual, él va a estar bien. No le pasa nada. ¿Qué sabés que va a estar bien? ¿Vos sabés lo que es esto? ¿Vos sabés que si te tomás dos seguidas, por ejemplo, te podés morir? ¿Lo tenés claro? Se tomó una sola. Te lo juro. ¿Qué pasa? Nada, mi amor, nada, nada. Nada, no pasa nada. Ya es la hora del cole, vamos. ¿Vos ya estás listo? Vamos. ¿Tenés la mochi lista? Sí. Campera. Vos anda, estás fresquito, ¿eh? Sí. Me parece que me voy a quedar. ¿Cómo? Prefiero no ir a la escuela hoy. ¿Preferís no ir a la escuela? Ay, mi amor, vamos saliendo, por favor, que no tengo un buen día. Sí, dale, vamos. Vamos saliendo, vamos. Lorenzo, subí al auto, por favor, ahora. Voy a buscar la mochila. Ahí vamos. ¿Vamos? Vamos. Tomá. Está frío, dale, ponételo. No, 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 mejor me voy a quedar, me voy a quedar. Bueno. No voy a quedar. Hola, sí. Soy Lorenzo. El hijo de Andrés. Llamaba para avisarles que... ...que Caíto no se siente muy bien, que no va a poder ir a trabajar hoy. Sí, perdón. Chao. ¿De dónde salió esto? Lo tiene en el bolso desde que llegó. Pero yo nunca lo había visto tomar hasta noche. ¿Y esto? Esto no lo escribió un médico. No. Seguramente se lo dio el papá. ¿Cómo no me contaste? Supongo que para que no lo caes a pedos. ¿Una bruja soy? ¿Así me ves? No, mamá. No dije que no soy una bruja. Lo suponés. Yo ya sé que él no es mal pibe. Yo lo quiero un montón, Lolo. Lo vas a querer vos. Lo quiero un montón. ¿Por qué me hablas así? Usas todo lo posible para que te caiga bien. Sos súper generosa con él. Pero es el hijo de Carlos. ¿Y? Eso no lo vas a digerir nunca. Ay, Lolo. Ay, Lolo. ¿Vos sabés por qué vinimos acá nosotros? Sí. Para alejar a papá de las amistades y de las drogas. Qué suerte que lo sabés. Lo tenés tan claro. Sabés también que yo dejé toda mi vida allá. Que dejé a los abuelos, que dejé a mis amigos, que dejé todo lo que tenía. Mira, que te vine para empezar de cero a este frío de mierda con este viento permanente, con dos pendejos, con un marido. Lo único que te voy a pedir es que la próxima vez que andes con ganas de juzgarme me tengas un poquito de compasión. Al menos con amor hacelo, por favor. Yo no te estoy juzgando. Sí, me estás juzgando. No, lo único que estoy queriendo que entiendas. Que Caíto no es Carlos. ¿Vos estás...? ¿Tenés algún sentimiento especial por él? ¿Cómo un sentimiento especial? No pasa nada, Lolo. Nada. Te lo pido, por favor. No quiero hablar de esto ahora. ¿Me lo podés contar? Te lo pido, por favor. Con papá lo hablamos ya. No pasa nada. Es... ¿Está bien? No pasa nada. Te lo puedo pedir, por favor. No tuviste nunca novias. No quiero hablar de esto. No confías más en él. Escuchame cuando te hablo. Te estoy escuchando. No, no quiero hablar de esto ahora. ¿Te enamoraste de Caíto? Mamá. Te lo puedo pedir, por favor. No quiero hablar de esto. No tiene nada de malo. ¿De qué estamos hablando? De que podés confiar en mí. Estoy enamorada. Nada más me da mucha lástima. Nada más. Nada más. Eso es todo. Está bien. Bueno, si no vas a ir a la escuela, por lo menos prepara la comida. Sí. Si se despierta me avisás. Esperá. Ok Bien Perdón. Me asustaste, boludo. ¿Qué buscas? Nada, ¿dónde estás pirida? Estaba buscando. Ahí no hay aspirinas. Pero yo la vi de tu hijo una vez. No, no. Ahí no guardan los remedios. Capaz fue la única vez. No, Caíto. ¿Qué es la idea? ¿Qué es la idea? ¿Qué es la idea? ¿Qué vas a hacer? Esperá ¿Podemos hablar? ¿De qué querés hablar? Podemos arreglarlo entre nosotros No ¡Ew! Dámelo Ahora te lo doy, pará ¡Dámelo! Es mi celular, ¿te lo querés llevar también? ¿Qué te pensabas vos? ¡Pará! ¡Dame el celular! ¡Dame el celular! Pará, loco, ahora te lo doy Está haciendo un quilombo de una boludez ¡Ew! ¡Apí visuelo! ¡Papá, loco, mañana te lo doy! ¡Apí Hold aplicé! ¡Apílons! ¡Apí Àpí! ¡Papá, pí! ¡Apí analyse! ¡Al principio, en paz muy bien! ¡Apí! ¿Querías plata? Acá tenés plata. 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 La letra de tu papá. Acá está todo anotado. Cada mes. Cuánto es. Lo que me corresponde. Todo. Hacé la cuenta. No estaba queriendo llevarme algo que no era mío. ¿No podías pedir? Me iban a preguntar para qué la quería. Y... No me la iba a dar. Igual ya está. Ya tenés plata. No tenés que dar explicaciones. Estás. Estás. Mi papá conoce abogados. Te pueden ayudar. Los dos estaban peleando, ¿o no? Él te cagó a palos también. ¿Vos podés explicar tu situación? Acá tenés uno. Hola, mamá. Sí, sí. No encontraba algo, pero ya lo encontré. Beso. Mi vieja está llegando. ¿Qué querés hacer? No quiero quedar mal con ustedes. Se reportaron conmigo. Mi vieja lo puede entender. Yo ya lo entendí. ¿Qué querés hacer vos? Dale, boludo. Quédate. Por favor. Alguna vuelta le podemos encontrar. No sé, podemos ordenar todo rápido antes de que llegue mi vieja. De codes. Gracias. Gracias. Tal vez, al despertar, tus miedos no existan más. Recuerda que una luz pasó y tu mundo iluminó. Recuerda que esa luz brilló y brilló y brilló. Recuerda que una luz pasó y tu mundo iluminó. Recuerda que esa luz brilló y brilló y brilló y brilló. Recuerda que una luz brilló y brilló y brilló. Recuerda que una luz brilló y brilló y brilló. Y era necesario un consuelo para resolver un problema de fondo. Muy hondo. Un problema de fondo. Puede pasar que al fin dejes pasar la mejor oportunidad. Y cuando todo estaba listo te achicaste o caíste dormido. Puede pasar que un día te quedes muy solo y quieras pedir perdón. Pero no tengas ni siquiera quien escuche tu decepción. Puede pasar que te sientas el peor y no lo seas. O que seas el mejor y no lo sepas. Y en todo caso, ¿qué importa? ¿A quién le importa? A mí, a vos, a él, a aquel. Algo que le está artística, artística, logística y la física. Puede pasar que tengas todo y no sientas nada. Puede que no tengas nada y disfrutes todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!